¡Cállate! Márchate, no me hagas más reproches, los dos fuimos culpables de la separación. Márchate, por mí no te detengas, no doble con orgullo. Te quedas o te vas. Y es que tú querías andar como anda el ave que empieza a volar. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Hoy será para siempre. No habrá luego ni frases que me hagan regresar. Esta vez ha vencido el orgullo. Tú y yo fuimos su presa por no saber amar. Y es que tú querías andar como anda el ave que empieza a volar. Querías andar con alas libres en cualquier lugar. Y no se puede. Pero en fin, sigue volando. Pero si tú quieres en tu cielo azul, vas a caer en un abismo si lo quieres tú. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Y es que tú querías andar como anda el ave que empieza a volar. Querías andar con alas libres en cualquier lugar. Y no se puede. Pero en fin, sigue volando si tú quieres en tu cielo azul.